de la bachata. Ustedes son monumentos, uno un poco mayor, el papá de la bachata, otro un hijo que ha sabido llevar ese mismo legado por el mundo entero. Ambos son orgullo nacional. Ustedes ambos se han sentido lo suficientemente reconocidos en este país, aparte de amados por su público, que eso lo sabemos. Pero en el caso suyo, por ejemplo, que ya usted está llegando a una edad madura, vamos a decir. Ya usted está empezando. Sí, porque te iba a corregir eso. Te iba a corregir eso. Somos un poco más adultos. Un poco más grandes, como dicen los argentinos. Un poco más grandes y más adultos, pero no somos la palabra que te dijiste ahorita. Maduro, maduro. Un chigma duro. Un chigma duro. Y fuerte. Maduro. Más duro. Don Luis Maduro. Usted ha sentido, porque bueno, Juan Luis dijo eso muy bonito. No sé si Romeo Santo alguna vez ha hablado de usted o Prince Royce o aquellos que han llevado todavía más lejos la bachata, porque se han vuelto universales. Pero usted aquí se ha sentido lo suficientemente reconocido por el país, como el papá de la bachata. ¿Qué es? Bueno, yo me he sentido satisfecho con tanto aplauso que me ha dado la gente y que todavía me sigue queriendo. ¿A usted le han dado alguna vez el gran soberano? No. 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 No le han dado el gran soberano. Bueno, aquí hay un candidato para el año que viene. Vamos a empezar con esa candidatura desde ahora. ¿Qué tú crees de eso, Joel? Sí, yo pienso que sí, que debiera reconocerse más nuestros talentos en nuestro país y a nuestros tiempos, porque hemos hecho mucho, pero a cada cual en su tiempo, de acuerdo a cómo haya desarrollado su carrera, yo pienso que hay una trayectoria excelente. Pero además porque hoy la bachata es uno de los ritmos tropicales más internacionales que hay. Y resulta que sus fundadores, sus creadores, están aquí en República Dominicana y está vivo, como don Luis, vivo cantando, haciendo conciertos y todavía disfrutando de la vida. Yo le dije, con la trayectoria que tiene él, que son 55 años, dijo 500 años. Son 55 años haciendo bachata y cantando y tocando guitarra todos los días. ¿Cuántas guitarras tiene usted? Siempre me regalan guitarras, tengo como diez guitarras. Como diez guitarras, pero usted toca guitarra y sigue componiendo todos los días. Todos los días estoy componiendo. ¿Qué es lo que usted no va a cantar? Porque a usted le gusta el desamor, a usted lo que le gusta es cortársela. Cuando se va el amor, qué desesperación. Cuando muere el cariño, se nos enferma el alma. Lloramos con un niño. Nos va a poner a llorar. Vamos arriba. Vamos arriba. La lloradito. ¿Qué es lo que va a tocar? Un poquito de volumen aquí. Volumen, retorno para el micrófono de él. ¿Qué es lo que va a tocar? Digo, cantar. Eh, como yo. Cuando se va el amor, qué desesperación. Es a mí. Cuando muere el cariño, se nos enferma el alma. Eso no va a chazar el que llega al alma. ¡Mamá! 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 Vengala, ahora pueblo. Cuando se va el amor, qué desesperación, cuando muere el cariño, que no se enferme el alma, lloramos como un niño, desesperado y triste. Mas si se encuentra solo, sin consuelo de nadie, como yo, sin amor, como yo, sin amor, como yo, dice el coro. Yo no tengo quien me quiera, vivo la vida amarga, caminando voy sin rumbo, con el alma destrozada. Como yo, sin amor, como yo, sin amor, mami. Va, 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 va. Va, 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 va. Suéltalo, doña Senna. Va, 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 va. Váganme ahí. Va, 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 va. Lloramos como un niño Desesperado y triste Mas si se encuentra solo Sin consuelo de nadie Como yo, sin amor Como yo, sin amor Como yo hice el coro Yo no tengo quien me quiera Oye mami Vivo la vida más grande No, no Caminando voy sin rumbo Con el alma destrozada Sin amor como yo Sin amor como yo No Con el alma destrozada Con el alma destrozada Con el alma destrozada